¡Hola amigos! ¿Cómo han estado? Yo soy Melinx100, comentando, jugando y muchos que son más. Pero bueno, sean bien, hasta el siguiente capítulo de hoy jugaremos algo de The Legend of Zelda Skyward Sword. En el capítulo pasado, llegamos a esta parte. Nos dijeron que tenemos que entrar a la refinería de la Nairu y hemos abierto dos switches. ¿Switches? ¿Switches? En esta parte no puedo llegar, así que ya. Así que, en esta ocasión nos falta activar todavía un último switch, así que vamos a buscarlo. Que pues hasta para cierto punto ya debemos saber dónde está, ¿no? Está allá. Tal parece que está allá. Como digo, todavía me faltan zonas por explorar. A ver, por allá puedo seguir derecho aquí en esta zona. Podría bajar allá, pero me sirve poco. Puedo seguir hasta lo que es esta parte. Prefiero sacar el mapa cada rato que... Que eso, que poner las balizas, porque después hay que quitarlas y... Es un lío. Sé que por aquí hay más cosas. Ajá. Bueno, por lo más ahí no. Pero, ajá, en esa parte sí. Todavía no podemos ir ahí, me parece. Pero no estaría mal ir bien una vez. Sí, acá es piso. Y... Tenía la... La casa mariposas, porque había tapado ahí una... Una de estas cositas que vuelan. ¿Explotas? Genial. Me parece perfecto. Preguntas, ¿cómo se taparon esas cosas? Uf, hay corazones. No, me hacen de toda falta, pero... Vienen bien corazones. Más porque tengo una hadita. Creo que por eso es que ando todo... Todo despreocupado con el asunto de los corazones. Porque tengo una hada. Si no tuviera, andaría un poco más precaución. Pero ya saben. Las haditas son... Son lo mejor que hay en el mundo de Zelda. ¡Ah! ¡Joder! Se me olvidaban estas cosas. ¡Oh! Un cofre. Por lo menos tenemos un cofre. ¡Oh! Un deschuzgado estos grandes. ¡Quita! ¡Joder! ¡Joder! Con estos chuchos. Y... Ahorita que me acuerdo... Los chuchos en lo que eran... En celdas en 2D... De por sí eran eléctricos. Sí o sí eran eléctricos. Lo cual es muy esbaro, ¿no? Pero... ¡Oh! Una pista de son. ¿Qué son? Solo te faltan dos más. Genial. ¡Ah! Me recupera toda la energía. ¡Magnífico! Y... En el otro no puedo acceder todavía. Así que... Habrá que... Joder. Habrá que... ¿Qué será? Venga. Um... No, no, no. Estaba por decir algo, pero justamente se me olvidó. ¡Ah, sí! Decidí seguir grabando. Mmm... Lo que sí estaba planeando es grabar por lo menos... No sé, unos capítulos. Ahorita vamos con este 4. Así que... Eh... Eh... Nos faltarían dos más. Pero poderlo... No sé. También... Grabar... O sea, general de todas las series. Grabar 6 capítulos para que... En estas épocas que va a estar bastante ocupado. Este... No tengas que andar grabando y todo eso. Ay, no me gusta esta sonda. Hay de estas cosas que te persiguen y mamaditas. ¿Cómo se puede pasar de ellas? Ah, no nos han visto siquiera. Pues por mí, perfecto. Eh... Acá te vas a... Oh, hay de estas cosas. Como digo... Hay que acercarse lento, despacio y... ¡Tomarla! A huevo, las dos. Creo que tomen las dos. No estoy seguro. ¿Aquí hay otra cosa? ¿Qué me interesa? Eh... Tal vez como que no. Oh. ¡Hormigas! 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 ¡Dame! Bueno, por lo menos una. Ah, sí, las dos. Más hormigas. Eh, no. Sí, está el Link. ¡No! ¡Lin! ¡Loco! Pues, venga. Solo están esos. Ahí todavía no puedo pasar y... ¿Me vio? ¿Cómo es? Posible que me hayas visto. O sea, no me entiendo cómo me vio. La verdad. Pero, pues... Por algo se murió. Por algo está morido, ¿no? Oh, genial. Ya llegamos a esta zona para salvar y todo eso. ¿Debería salvar? No he salvado en este tiempo, pero... Ya saben, ¿no? Debería de... Debería de... Creo que por acá hay un... Casito este para subir. Eh, no. Hay una vía para que suba. Creo que en la prueba te lo ponen. Así que... ¡Venga! Lo que sí es que mi voz ya se está cansando un poco. Así que tengo que ir con más cuidado. Y... Venga, grabemos. ¿Por qué no? Ya hace tiempo que no guardo. Guardando datos. Por favor, no apague. Genial. Y... Entramos a esta zona que es a la que nos dijeron que debemos entrar. Ve cómo nos levanta a Link. Por lo menos ya no se levantan solas, ¿no? ¿No? A esta zona recuerdo... Recuerdo tener malos recuerdos con ella. Creo que no debería romper esos vasiles. Creo que son importantes para algo. Pero venga, vamos a ello. ¿Qué somos? ¡Hombres ojilinos! ¡Ah! ¡Joder! Justamente que tenía toda mi vida ya bonita así, guapetona, chula. Eh... Vamos a romperlas. Porque, ajá, no hace falta bombas. ¡Has conseguido di... ¡Aus, bombas! ¡Haz! ¡Hala! ¡Au! Esa fue mi culpa, debo admitir. ¡Oh! ¡Joder! ¡Venga! Hay que ver el lado positivo. No... No sufrimos tanto. Me va a dar... No sé qué hacer. ¡Au! Me voy a morir mucho, me voy a morir mucho, me voy a morir mucho, me voy a morir mucho. Me morí. Sí, porque mientras sucedía la escena ya me estaba hundiendo, así que... Bien vamos, muchachos. Muere, una vez. Y aquí, si no me acuerdo, hay como que... Unas cosas todas verdes. Ah, como digo, no sé, no recuerdo bien esta zona, pero... Lo que sí me acuerdo es haber sufrido mucho en esta parte. Ah, propias. No vienen mal y además como tenemos la bolsa ya grande, así que... Hmm... No recuerdo qué más teníamos que hacer. Lo único que sé es que voy a matar esos objetos porque me caen del nabo. ¡Ja, ja, ja! ¡Muere ya! ¡Muere ya! ¡Sí, no tienen motivos! ¡Qué lindo es eso! A ver, acá hay otro. Que me vea, que te acerque. Y... ¡Golpe! Como digo, detesto estos objetos, son los que más vida te pueden quitar. Así que... ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! Bendito sea la resortera, ¿no? Que si bien luego no vaya a tener munición, sí, pero... Mientras... Estos objetos se mueren. Genial. Si no me acuerdo... Esta zona es un poco nerviosa por algunos motivos. Uf, es que la verdad no me acuerdo bien cómo va este calabozo ahí. Si me acuerdo es que había unas partes donde tienes que bajar y subir... Digo, bajar y subir, digo... Cambiar entre estados. Así que... Si no me estoy equivocando mal, así que... Esperamos que me equivoque. Y que sea más fácil de lo que creo. Vamos ocho minutos apenas. Mh... Vamos decentemente. Lo que sí recuerdo es que teníamos que... Subir una de estas bolitas. O si no, es que las dos. ¡Lánzale! Ya puedes... Ajá. Sí. Odio estas cosas. Tanto cuando son grandes como cuando son pequeñas. A ver, ya. Cuencilla. Muy bien. Tú tómate tu tiempo, ¿sabes? No es como que... Oh. ¿Puedo...? ¿En serio no puedo subir? Oh. Interesante. A ver. Eh... Escarabajo. Dime que haya parte superior. Hay un cofre. Tal parece que tenemos que llegar primero a la otra zona. Sí, ya decía yo que se me hacía raro. Hmm. Demonios. A ver. Venga, que el escarabajo... La cosa esa que está ahí a mi lado se va a hacer súper gigante, pero... Venga. Si corremos rápido... Tendremos que llegar. Eh, no. Demonios. Ah, entonces no recuerdo qué tenemos que hacer. Como digo... Esta parte es como que no... No me gusta. La verdad es que no. Es un asco. Desde ya se los digo. Esta zona es un asco. Pero recuerdo que podíamos ir bien very fast ahí. ¡Joder! Pues ya. ¡Nada! ¡Joder! Me cagan en esas puertas, en esas cosas. Venga. ¿Saben qué? Quitemos esto. Ajá. ¿Se quedan muertos los otros? Se le parece que sí. Menos mal, eh. A ver. ¿Qué? Ya no me acuerdo cómo teníamos que hacer... Cómo se tenía que hacer esto. A ver. Ya estamos aquí. Porque... Lanzar un... De estos vasiles no me sirven de nada, ¿verdad? Oh, tal vez me pudieran lanzar de... No. No, 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 no. Olvídalo, olvídalo. Creo que sí se puede llegar. Así sí vamos bien very fast. Bien, bien very fast. No, no llegamos. Oh, pero hay ahí como que una cosa para explotar, ¿no? Hmm. Ah, no sé yo. Joder. Me voy a quedar atascado aquí, eh, muchachos. Creo que lo estoy viendo muy fuerte. A ver, acá está esto. Esto tal parece que se puede romper. Oh, con una bomba, claro. A ver. Si es que soy idiota. Si hace un rato me las han dado. Eh, ahí. ¡Lánzala! ¿Y si llega? Creo que sí llegó. Sí llegó, pero no da donde quiero. A ver. Así ya, ¡lánzala! Eh, no, se fue. Se fue totalmente del lado. Yo no dije que hiciera eso. A ver. ¿El link? A ver, lánzalo ahora sí. Eh, ¿por qué se está yendo, no? No entiendo. Oye, ya no entiendo. Oh, ya veo. Claro. ¿Podemos matar una de esas cosas y que se vaya? A ver. Lánzalo. Muerte pa' ti. Dije, muerte pa' ti. Bomba. ¿Qué cojones te pasa, bomba? ¿Te sientes bien? Necesitas reflexionarlo, hablarlo. Pensarlo un momento. Genial. Y, si no mal me equivoco. ¡Ajá! Esta cosa irá caminando y nos llevará a donde, a donde queremos ir. Pues vale. Algunos minutos de espalda, sí, pero, ya estamos aquí, ¿no? Esta parte es que se puede romper, como que tiene algo. Oh, ya el mecanismo no funciona. Tiene lógica. Pues sí, se podría romper, pero no, no es pa' tanto. Y ahí está un cofre. O sea, cuando regresa al pasado deberían de poder volver a abrir este cofre, ¿no? Digo yo. Mineral de alien. Muy bien. Bastante bien. Me, me, me... No apetece. Ya tenemos 10. Tenemos un montón de mineral de alien. Ah, venga. Genial. Y ahora sí conseguimos la resortera y matamos a esta cosa. Ahora sí ya podemos pasar hacia allá, ¿no? Muy bien. Pues hago el corte de siempre. Pues tal parece que el chuchu murió. Desapareció. Solo se encontraba en el futuro y ahora ya... Ya no existe. Creo que solo cuando se cierran es cuando van a... Van a hacer electricidad, ¿no? Qué bichos tan más asquerosos son estos. Aunque he de decir que es una buena forma de supervivencia, ¿eh? No les diré que no. Ya me da miedo tomarlos así rápido. Joder. Joder. Tendré que lanzarlo como que en ángulo para que pueda. ¡Oh, espera! Creo que sería normal. Puedo... Eh... Nomás para comprobarlo. A ver. No, aquí no va a poder... Ay. ¿Cómo queda? ¡Ah! ¡Me cagan! ¡Ah! ¡Joder! ¡Puta madre! Perdón, ya saben. Me cagan estos problemas. Ah. Claro, los puedo llevar. ¿Cómo no se me había acudido? O sea, puedo dejar este aquí. Y después mandarlo a Tver. Claro. Entonces, ¿para qué esto? Eh... Me imagino que... Forma para... Para llegar más rápido, ¿no? Ja, ja. Venga. Pues sí, recordaba este sitio... Muy asqueroso, pero... ¡Es asqueroso! Pero no tanto. No tanto como lo recordaba yo. Y ahora ya no llega el escarabajo, ¿no? Como que lo estoy viendo que ya no llegue. Esperado. Recemos porque sí llegue. ¡Venga! ¡Llega! Ja. Estoy como que muy tenso de que no pueda llegar, ¿eh? Ahí déjalo. Uf, hasta lo dejó perfectillo. ¿Por qué? Porque nunca... Un empujón... ¡Ajá! Ja, ja, ja. Perfecto. Pues ya lo tenemos hecho, muchachos. Que bien nos llevó 12... 12 minutos. Eh... Pero... Ahí está. Hecho y derecho. ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Mi querer cofre! No sé que tenga, pero... ¡Es un cofre! Son buenos los cofres, ¿no? ¡Oh! Un cuerno de monstruo. Genial, creo que no habíamos tenido ninguno, ¿verdad? Eh, ¿no? No habíamos tenido ninguno. Genial. Y... Acá ya había otro. Aquí hay. Me gusta que este Link es como que... Más inteligente. Los otros Links... Patean en los cofres chiquitos y es como que... Eh... No Link. La verdad, ¿no? Encajarla. Y... Ruedarla. Y... Encajarla. Ahí está. Perfecto. Y... Ya con eso, ¿no? Ya... Ya podíamos entrar directamente a... ¿Al cómo se llama? ¡Ah! ¡Hombre! ¡Mildad, ¿no? ¡Oh, Malen! Confirmo que ya hemos obtenido las dos claves que necesitamos. Sugiero que nos dirijamos a la fuente de... De alienación... Que hay en la entrada... En la entrada de la refinería de la... Sí, será bueno. ¡Ay! ¡No me maté! ¡Ja! ¡Joder! Pues sí, este pozo era muy fácil. Nomás yo me lo compliqué de más la manera. Eh... ¿Hay un cofre por ahí? Me suena que hay un cofre por ahí. Ajá. ¿Puedo noquear a estos sujetos con esta cosa? No, nomás cosa. ¡Ay! ¡La verga! ¡No, no, no! No, no... No voy a luchar contigo. Lo que sí... Es que... Voy a pasar de ti y voy a tomar directamente el cofre. ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! Sí, cofre. Tengo para llevar, creo que mil cachos rupias, así que... No creo que se llene la bolsa. Por lo menos no hasta por el momento, así que... ¡Venga! ¡Oh! ¡Pues! ¡Ah! Este sería el cuarto video que grabo. La garganta ya la tengo un poquito medio jodida. No voy a decir nada, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, lo dicho! ¡No! ¡Salté! Yo lo que quería era coser. Uy, no mames, ¿cómo pudo haber dado esa vuelta de Hot Wheels ahí toda loca? ¡Ja, ja! ¿La vieron? Fue una vueltozota ahí toda... Toda macabra. Eso no es de Dios, mijo. Eso no es de Dios. ¿Acá pudo pasear rápido para no tener que dar la vuelta? Ah, en este momento ya estoy... Estoy acomodado de una forma muy esfera. No pregunten. Y... Ajá. Pues parece que así llegamos más rápido. Aunque no nos hundamos en la arena, seguimos yendo un poco lento, ¿no? ¿Les parece? Pero venga, vamos a la refinería que... Buenas tardes. No sé si empezarla a hacer ya en este capítulo. Yo creo que sí, porque... ¿Cuándo nos va a tomar tres capítulos a hacer el... El esto, buen hombre? El esto, buen hombre, digo, el... El... Se me va, se me va el ojo. Hacer el calabozo. A ver... La primera está hacia acá. No, parece que no. Y forman para el lamo. Oh. Detecto las claves que están fuente de alimentación. Coincide con los obtenidos en las otras tres que hemos activado anteriormente. Probablemente guarden alguna relación. Sí, ya. Pero creo que no... No podemos verlas mientras, ¿verdad? La que sí... Joder, nin. Clávala. Es que creo que estaba por acá, ¿no? No, por ahí no estaba. Entonces estaba más hacia acá. ¿No? O tiene que ver algo así con que... Joder, me cago cuando hacía eso. Ah, ok. Hacia allá. Hacia arriba. A ver. Creo que ya. Sería entonces... Hacia acá. Genial. La otra sería en la parte superior. No, en la parte superior. Ajá. No. Qué bueno. Juraría que es ahí. Bueno, tal vez sea un pelín más... Ah, es que esta es la de fuego. Sí, seré estúpido. El fuego estaba como por acá, ¿no? Ajá. Y luego sigue como esta de leca que... Esa sí va justamente acá. El link. Ajá. Ajá, perfecto. Sí. Sabemos que ya le estaba apuntando a la dirección que estaba en y no a la del map. Sí, mi... Mi a verme. A verme, a verme. ¿No les parece que como que este símbolo es muy parecido al... Al casco que tiene mi knell? No sé. Pero venga. Uf. Pues sí, ya vamos bastante rato grabando. Bueno, voy bastante rato grabando, así que... Ah, no sabría si dejarlo aquí ya, o... ¿O qué? ¿Tú qué nos dices? ¿Has logrado introducir las claves? Impresionante. Bueno, pues esto es la refinería de la Nairu, donde se procesa el mineral cronológico. No me cansó de admirar la maravilla de la tecnología. La verdad es que sí. Aunque hubo un descenso tecnológico bastante grande. Vamos a sentarnos para recuperar corazones. Genial. Uf. Me parece que en Breath of the Wild también está esta mecánica de recuperar corazones, así. Joder. Yo quería... ¿Quiero subir hasta la parte más alta de esto? Pues sí, nos llevamos cuatro capítulos ahí, intentando llegar hasta esta refinería. Pero venga, los dos valen hasta cierto punto, yo creo. Sube, sube, sube. Creo que en la parte superior hay algo, así que me interesa saber qué hay. Y también es bueno aprenderse lo que son las zonas. Irse las aprendiendo, porque después... Uf. Después. Verán lo agobiante que se vuelve todo. Joder. Ahorita no, ahorita... Ahorita estamos relajados, todo tranquilo. Así, suavecito, ya saben. Y no, no hay nada. Me creía que había un cofre o algo así. Y... ¿No morimos? No. Genial. Pues. Yo creo que entraremos, pero en el próximo capítulo. Así que... Ya saben muchachos. Yo soy Manecien. Comentando, jugando y muchachos más. Pero bueno. Déjenme suscribirse, darle like, compartir, todo eso. Yo lo veo en la siguiente. Se me cuidan. Adiós. Vaya. Cuántos capítulos. ¿edy finished? No. 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 ¡Gracias!